Este aire es mucho más alegre con movimientos de acción y reacción en el que el grupo de bailadoras demuestran sus actitudes y se muestra necesidad. El guillén y el fantango en el mundo. Este es el aire en el que los indígenas son lo que aportan, lo que hacen el aporte principal. Aunque el baile sigue siendo neurónico, es de movimiento compasado y de gran alegría. Se caracteriza por el coqueteo y pantallarío de los hombres y movimiento de acción y reacción en las mujeres. Con ustedes, el Guillerengue y el Ballet Popular de la Reza. Agua cero en mayo, déjalo caer. 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 Bonita la mañanita, bonita la mañanita Cuando viene amaneciendo, cuando viene amaneciendo Los gallos que están cantando y los tráficos poniendo Los gallos que están cantando y los tráficos poniendo Aguacero en mayo, déjalo caer 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 Bonita su casa en Palma, bonita su casa en Palma Bonita su barazo, bonita su barazo Bonita la que está adentro, que me parte el corazón Bonita la que está adentro, que me parte el corazón Aguacero en mayo, déjalo caer 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 Bonita la mañanita Bonita la mañanita, bonita la mañanita Aguacero en mayo, déjalo caer Aguaterre Mayor de la Roca E 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 Una producción general de HGC Producciones, sonidos, luces, entalmados. HGC Producciones, gerencia y manager Litoal Fernández Lidueña. 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 HGC Producciones, gerencia y manager Lidueña. HGC Producciones, gerencia y manager Litoal Fernández 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 Lidueño. HGC Producciones, gerencia y manager Litoal Fernández Lidueña. ¡Adiós! 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 Reinspura ¡Adiós! Tuivo,orrilla de Ecuador fue a alguien en la escuela fue a alguien a suervir a alguien que hizo un banquet en la escuela fue a alguien agarra a los l S su par secondo a alguien Ay, corre, corre, para el escuela, mene Ay, yo, no sé qué me muero, 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 mene Ay, hombre, que me muero de mí, 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 Así, así, así es que me gusta hacer, Mucha chiquita chiquitita bonita de sí, Yo le, yo le, yo le juego tamborero, Repícame este tambor, repícame eso, puedo ver, Así, así, así es que me muero de mí, ¡Upa! 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 ¡Upa ¡Suscríbete al canal! 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 Azulita Azulita Un saludo Un saludo ¡Gracias! 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 huevos de su lego, si la pava no me saca, como la pava y la boto lejos, ay zumba que zumba, ay zumba que zumba, yo tenía mi pava echar, con tres huevos y morro con, si la Si la pava no me saca, luego la pava y me voy, me voy, yo tenía mi pava hecha, con tres huevos de piscisí, si la pava no me saca, luego la pava y me voy de aquí, yo tenía mi pava hecha, con tres huevos de azulejo, si la pava no me saca, cojo la pava en los botoledos, yo tenía mi pava hecha, con tres huevos de borro con, si la pava no me saca, cojo la pava y me voy, me voy, yo tenía mi pava hecha, con tres huevos de azulejo, si la pava no me saca, cojo la pava en los botoledos, yo tenía mi pava hecha, con tres huevos de azulejo, si la pava no me saca, cojo la pava y me voy, me voy, yo tenía mi pava hecha, con tres huevos de azulejo, si la pava no me saca, cojo la pava y me voy de aquí, Zumba que zumba, zumba la pava, zumba que zumba, zumba la pava, zumba que zumba. Zumba, 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 Sí, hola. Ocurre así la cumbia, comienza un panzado toque en la tambora y el llamador. Así suenan esos ritmos inmemoriales del Tum Tum. Donde el río y la mujer van contando ritmos tendenciosos, entonces suelta la red El Pescador. Donde el hombre calantea y la mujer coquetea. Así comienza la rueda de la cumbia. Donde el hombre, oh, que me ha ido. 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 ¡Gracias! 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 Las cuales nos hacen sentir orgullosos de ser costellos. Con nuestra sangre corre el cantar de las gaitas, la alegría de las bandas pelayeras y el trinar del acordeón. Es por esto que queremos rendirle homenaje a nuestro sentir costellos con una coreografía denominada Aire de Acordeón que recoge lo más representativo de la música vallenata. Se escucharán las notas de un buen paseo, el goce de un merengue, la harmonía de un son y la alegría de una puya vallenata. La coreografía estará marcada por la entrega de cada uno de los bailarines a su pareja, por ese constante enamoramiento que los hace fluir dentro de las notas del acordeón. Nos suene la caja, la guacharaca y el acordeón y nos lleve a las infinitas emociones de su vivir. Gracias. 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 La presentación del grupo de danza Sueños de mi tierra de San Juan de Popuceno.